A la salsa y a todo lo que sea, con ritmo, en ritmo, rap con esencia, pase mi vea Adicto, al ritmo, a la salsa y a todo lo que sea, con ritmo, en ritmo, rap con esencia, pase mi vea Devolviendo movimiento, moviendo tus cimientos, este es mi rap sin condimento Este 21, pero en mi 90 me siento, así que atento, atento No te lo vayas a creer, las calles están vacías, ya no alcanza como antes para un plato de comida Al menos deberán vacías, con el rumor de que será una guerra fría Pero tú tranquilo, si tienes algo dentro, pues qué, pues dilo, 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 dilo Me muevo con sigilo, como lo hace la marea, como un alcohol en el cielo, esperando a que te muevas Soy yo, soy yo, mi voz, mi voz, me tumba en el espica, lo que en el plata me pica A la cara te invita, el sistema es un pecador que asiste todos los días a misa Desgraciado, ahora todos te odian, por solo el escornudado, la grima está violenta Dice la prensa nuevos casos de demencia, familias con tristeza en esta fiesta Por la ausencia de que ya no está, como un trueno de estrella fugaz Se fue, se va y no regresa, ¿de cuánto es la pena que me pesa? Me la quito una cerveza ¿Quién lo diría? La penduro, sí que hipocresía, sí que sí, así lo oía Y una vez tras otra, este ritmo repetían ¿Aguante? Y repetían Al ritmo, al ritmo, a la salsa y a todo lo que sea Por ritmo, y a ritmo, la conescencia, pase mi vea ¡Bien, bien, bien, bien! Sigue sonando el aparato, la tele dice que hay hospitales colapsados Cuando ves el sistema mal organizado, ya conocíamos nosotros a esos ratos Tiene mi manera, ser afgan, esta forma de ritmo, este es la potente del ambiente Te viene a convencer, ¿qué podrás parar? Buenas energías que empiezan a membrar, sal de acá Si nos aportas a la cultura, rima dura, ritmo, intercintura Hacer folios, esculturas, aprendan luz, oscuras Dame un cómpelo de la cura, apura, apura, apura ¿Qué decías? Que si te gusta, no me olías Bárselo Toni, esta es la sintonía Me estás esperando, a que te lo escribas ¿Qué clicking? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Habernas micro, al ritmo, a la salsa y a todo lo que sea Por ritmo, y a ritmo, la conescencia, pase mi vea Adicto, adicto a la salsa y a todo lo que sea Con ritmo y adicto a la salsa y a todo lo que sea Con ritmo y adicto a la salsa y a todo lo que sea Adicto, adicto a la salsa y a todo lo que sea Con el ritmo que aquí con la adolescencia Pase, libera, pase